Amigos de Saltillo, pues miren hasta dónde me vine a meter yo a los controles, a la cabeza, al cerebro de toda esta situación, el señor Marco Flavio. Marco. Hola. Bien, muy bien, muy emocionado, muy contento, muy motivado por esto que estamos haciendo aquí. Está muy padre, va a quedar muy padre los premios hoy, que los van a poder ver. Las que tengan Sky mañana jueves a partir de las 7 de la noche y los que no lo pueden ver en el canal de las estrellas el sábado a partir de las 10 de la noche. La verdad está, estuve muy emocionado porque hacía mucho que no hacíamos un despliegue de escenografía tan padre como ese, de iluminación, el lugar este, el centro este aquí en Monterrey nos daba muchas opciones y está muy bien. Y aparte, pues si ven el camión que Televisa tiene, pues es uno de los camiones de tecnología de punta, mis compañeros técnicos con los que trabajo. Aquí hay dos, pero la verdad es que somos como 150 los que estamos aquí metiéndole en todo lo que tenemos que trabajar. Y estoy feliz, estoy feliz porque trabajar con este tipo de unidades de video, pues te da mucha emoción. Y aquí, bueno, en este lugar, pues aquí controlamos todo a través de esta silla. Tenemos la posibilidad de controlar todo lo que es el video, todo lo que es la luz, las cámaras, el audio. No controlamos el audio de la sala, pero sí controlamos al señor que maneja el audio de la sala. Por aquí pedimos la música, manejamos, le damos sus pies de entrada a los locutores. Las cámaras las manejamos aquí también, acá atrás está el área de videotape, que le seguimos llamando videotape, pero ya no usamos videotape porque ya no existen los tapes, ahora ya todo es en disco duro, todo es en digital. Más allá está el área de control de video, donde se manejan las cámaras. En esta ocasión tenemos 11 cámaras y tenemos dos grúas, tenemos dos Steadicamps, tenemos un reel. La producción está a lo máximo, yo creo, y este va a estar muy padre. Va a estar genial y no nos vamos a perder absolutamente ningún detalle, obviamente. Yo me voy a quedar otro ratito aquí checando porque esto es lo que a mí me gusta, esto es lo mío, los controles. Se me hace que, ¿me das unas clases o qué onda Marco? Sí. Ya quedó, ya dijo que sí, ya me viboreó y pasé el examen señores, así que... Hasta va a estar ella mañana con nosotros. Así es. Ya estuvo en nuestra belleza, ahora va a estar, creo que se quiere venir con nosotros. Pues llévame, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos pelona? Hija, pues tú... Pues las dos, yo te llevo y luego me traes así, nos vamos. Ahí se ven. Bueno, ahí se ven. ¿Con qué seguimos? ¿Vos? Un momento. Sí.